Sigo por ahí, ¡vamos! ¡Vamos! Mi amador, y sabias que no me tenías, tú me diste el año que nacías, mira lo que han hecho tus mentiras, me has dejado el pecho destrozado. Mi amador, el día más triste es, yo nunca esperé lo que me hiciste, creí que este mes se me ha encontrado, ese amor por mí tan esperado, pero también estoy por ti volado. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ser así, amor? Estoy dando amor de tanto todo, porque me matas siempre que me miras. ¿Por qué llevaste al mundo así de mi lado? Si no lo buscamos, nunca tengo miedo Como no lo sé yo, no lo sé yo Porque yo soy un día No te he pensado a mí Que me amas triste Que nunca es ver Que me existe Creí que está bien, está bien Que me he encontrado Es mi amor por mi tan esperado Pero también fui por ti burlado Ahí va Ahí quedó, compañero